Informa Daniel Galotto, para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. Pretemporada 2022, otro triunfo amistoso. Independiente superó por 2 a 1 a River Plate en Ezeiza. Independiente sigue sumando minutos de fútbol en medio de una intensa pretemporada. Luego del buen triunfo ante Talleres del pasado martes, el equipo de Eduardo Domínguez volvió a cantar victoria. Esta vez fue 2 a 1 ante River Plate en su complejo de sexa. Formó con Sosa, Aziz, Lazo, Insarralde, Ortega, González, L. Romero, Soñora, Roa, Velasco y Tony. Esos fueron los 11 que arrancaron la mañana en el River Camp. Cuando recién había arrancado el juego, Roa habilitó a Velasco con un gran pase, el 10 tiró un centro perfecto y Tony definió de manera certera para el 1 a 0. Apenas unos minutos después, cuando absolutamente todo era de Independiente, el par se volvió a lucirse con un gran pase y dejó solo frente al arco a Soñora, quien definió con susteza para el 2 a 0. El primer tiempo finalizó en esa sintonía, un claro dominio del rojo y algunas ocasiones que podrían haber ampliado el marcador. Ya en el complemento, con varios cambios de ambos lados, el millonario descontó a través de Simón, pero no inquietó demasiado a Sosa. Así terminó en triunfo el encuentro amistoso por 2 a 1 para el rey de copas. Benavides ingresó por González en la primera etapa, luego ya en la parte final ingresaron Márquez Pozo, Martín González, Salsa y Sosa Ugolini por Tony, L. Romero, Asís Roa y Soñora. Informó Daniel Galotto para Independiente el gran campeón y la caldera del diablo. Gracias por ver el video.